Música Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquetear de campanas desde mi interior, penas me cuido con ganas en el corazón Penas me cuido con ganas en el corazón Música Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Música Malam Guerrero Música ¡Huya! Música Música Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión a mi vida regresa Nuevamente el amor ha tocado a mi puerta, otra vez la ilusión a mi vida regresa Repiquetear de campanas desde mi interior, penas me cuido con ganas en el corazón Tenas me cuido con ganas en el corazón Música Música Sabroso Música Tu sonrisa transparente me ha robado los sentidos Lo que siento hoy contigo, antes no lo había vivido Siento que piso entre nubes de algodón Siento que vuelo porque tú me correspondes Música 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 Gracias.